En la Carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 18, dice El fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Bienvenidos a un nuevo programa de Semillas al Aire. En esta, su emisora cristiana amiga. Listo el micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero. En nuestro último programa considerábamos, en tres capítulos del Antiguo Testamento, la persona del gran Dios de Israel, Jehová el Señor, el gran pastor de Israel. En el Salmo 23 considerábamos Jehová es el pastor de Israel y considerábamos su cuidado personal. En el Salmo 80 pudimos encontrarnos con el pastor de Israel que mora entre querubines. El Salmo 80 presenta a Jehová el pastor de Israel y su defensa nacional. Y luego considerábamos, en Isaías capítulo 40, la profecía que anunciaba que un día Jehová, el gran pastor, vendría a Jerusalén. Gracias, mis amigos, por acompañarnos hoy en un programa más de Semillas al Aire, Sembrando la Palabra de Dios a las Naciones. Por estos días estamos considerando el Evangelio de Juan para conocer bien al Cristo, para identificar bien quién es Él y para que creyendo tengáis vida en su nombre, nos dejó aclarado el escritor. Ahora bien, dentro del Evangelio de Juan, por estos días vamos a considerar el segmento, el párrafo, constituido por el capítulo 9 y el 10. Allí se nos atestigua, esto es un documento histórico, el apóstol Juan, el escritor, nos atestigua que el gran Jehová, el gran Dios de Israel, el pastor de Israel vino a Jerusalén. Hoy vamos a estar entrando en el capítulo 9 y yo voy a estar considerando su contenido, leyendo y avanzando, párrafo a párrafo. Vamos a ir considerando los distintos episodios de aquel día que narra el capítulo 9. Luego, si Dios quiere, vamos a considerar el capítulo 10, las grandes declaraciones del Señor. Pero por lo pronto, hoy ingresamos a capítulo 9. En este capítulo hace su aparición en Jerusalén, el gran pastor de Israel buscando la oveja perdida. Pues Dios cerca está, me da seguridad, muy fácil es caer en la debilidad. Lo que quiere Él de mí es difícil de alcanzar. Comienzo a preocuparme, más oigo las aves, y recuerdo la promesa, Él me cuidará. Aquel día era una jornada de reposo en Jerusalén, e iba a llegar a ser una jornada inolvidable para muchos, y en especial para el apóstol Juan, que años después escribe sus vivencias allí en el capítulo 9 de su libro. Bueno, como les dije, voy a ir párrafo por párrafo, episodio tras episodio, considerando lo que ocurrió en aquella oportunidad. Voy a leer entonces el primer párrafo, el primer episodio, y luego vamos a hacer algunas consideraciones y explicaciones al respecto. Capítulo 9, entonces, del Evangelio de Juan, versículo 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Bueno, mis amigos, varias cosas tenemos aquí para explicar, considerar al respecto. Comienza el versículo 9 diciendo, al pasar Jesús. Evidentemente, por todo lo que leemos después, esto acontece en Jerusalén. Y en el capítulo 10 y versículos 23, nos encontramos con el Señor en el templo, en el pórtico de Salomón. Ahora bien, dice que, al pasar, Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento. Estoy convencido que el Señor le conocía muy bien, y que pasó por allí a propósito, como necesitó también, en capítulo 4, pasar por Samaria. Bueno, al pasar, sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mis amigos, en Israel, como así también en otras religiones, estaba impregnada la idea de que, si algo grave pasaba con la persona, era porque había pecado. Lo mismo pensaban los amigos de Job. ¿Lo recuerda usted? Cuando alguien tenía un defecto o un problema serio, la gente pensaba que algo debería haber hecho. Y como este muchacho había nacido ciego, es decir, era ciego de nacimiento, más se ampliaba la duda, ¿había pecado él o habían pecado grave sus padres y él estaba sufriendo las consecuencias desde su nacimiento? Bueno, el Señor va a hacerles una corrección y luego una palabra de revelación o instrucción. En primer lugar, el Señor, entonces, les corrige. Él les dice, ni pecó este de manera especial, ni pecaron sus padres de manera especial, para que él sufriera este problema, este síndrome, esta dificultad, esta discapacidad desde nacimiento. Todos somos pecadores, eso queda claro, pero nadie aquí había pecado de manera especial como para que él sufriese las consecuencias y hubiese nacido ciego. Luego de hacer esa corrección, el Señor va a hacer una revelación. Les dijo a sus discípulos que ese hombre había nacido ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Lo oyó? Esa frase realmente nos debe hacer recapacitar. Dios había preparado a este ser humano para en un punto de la historia manifestar su grandeza y su poder. Así que si usted tiene una discapacidad o una imposibilidad muy grande, espere en Dios, clame a Dios, confíe en Él. Y alguien podría decir, pero ¿cómo puede ser que Dios permita esto para que en un punto en la historia, después que sufra tantos años, hacer una gran obra? Mis amigos, yo creo que hay que esperar en Dios en forma confiada, sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él es poderoso y puede cambiar cualquier situación, y que siempre tiene buenos propósitos. Además, entienda, a la luz del tiempo terrenal, esos años que llevaba este joven pueden parecer muchos, pero a la luz de la existencia eterna, cuando recordemos aquel evento en la eternidad, ciertamente sólo nos parecerá un rato. Y aun si el Señor se demorara toda nuestra existencia terrenal en solucionar algunos problemas, cuando estemos en gloria nos daremos cuenta que fue sólo un rato. Es más, Dios ha dejado pendiente muchas cosas para solucionar el día de la gloria. Ahora bien, lo bueno de todo esto es que el Señor pasó y se detuvo. Y el Señor se detiene ante su clamor, mi amigo. Él lo tiene en cuenta. Era una necesidad en su alma llevar adelante la misión que el Padre le había encomendado, hacer las buenas obras, aquellas señales milagrosas, aquellas señales que cumplían la palabra profética, señales que el Padre había anunciado y a Él le eran necesarias llevarlas a cabo. Y aunque Él habla de trabajar durante el día, porque llega la noche y no será momento de hacerlo, yo entiendo que aunque usa la palabra trabajar, en ningún momento violó el descanso de aquel día de reposo. Porque realmente lo que iba a hacer, salivar un poquito en la tierra, hacer barrito, ponerlo en los ojos de aquel hombre y darle la orden de que fuera a alabarse, no era para nada una tarea que violase la ley de Moisés. Ahora bien, no obstante, Él dice, bueno, tengo una tarea para hacer la cual me encomendó el Padre. Pero justo antes de llevar a cabo el milagro, Él va a expresar una declaración muy importante. Leemos allí en versículo 5 que Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entiendo que estaba rodeado de unos pocos discípulos, los cuales le hicieron la pregunta, pero también entiendo que es probable que un grupo le siguiese, cuando Él se detuvo, un grupo de gente se juntase, y que Él levantase un poco su voz para este nuevo anuncio. Bueno, ya lo había dicho con anticipación, pero ahora se le escucha una vez más decir, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya habíamos considerado en Juan capítulo 8 ese título mesiánico. ¿Usted lo recuerda? En el contexto de la fiesta de los tabernáculos, al tiempo que cada tarde se iluminaba con enormes candeleros el patio de las mujeres en el templo, habíamos considerado en Juan 8, 12, que Él había dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor aquí lo repite de nuevo, luz soy del mundo. Es un título mesiánico. Habíamos visto que Isaías 9, del 1 al 7, Isaías 42, del 1 al 6, e Isaías 49, del 1 al 6, anunciaban al Mesías como la luz del mundo. Pacto al pueblo, gloria de Israel, y luz a las naciones. Unos pocos meses después, en capítulo 12 y versículo 46, también allí en Jerusalén, pero ya para el tiempo de la Pascua, Él nuevamente lo diría. Leemos allí, Juan 12, 46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Ahora bien, mis amigos, volvamos al capítulo 9 y versículo 5. Estas afirmaciones de yo soy la luz, son grandes declaraciones. Él se proclamaba el Mesías, la luz del mundo, pero había que demostrarlo de cierta manera, ¿verdad? Él elegiría la manera más extraordinaria. Él iba a dar luz a los ojos de un ciego de nacimiento. Ahora quiero hacer una pausa por un momento en el relato y tratar de ubicar este día en el calendario del tiempo allí en Jerusalén. Saben, algunos buenos historiadores y maestros bíblicos piensan de que este día de reposo era el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. O sea que capítulo 9 es una continuidad directa del capítulo 8. Por eso el Señor diría yo soy la luz del mundo una vez más en el mismo contexto que lo había dicho en el capítulo 8. Otros historiadores y comentaristas bíblicos dicen que pudo haber sido unas semanas después y algunos directamente relacionan este reposo con la fiesta de Janucá que se menciona en capítulo 10 y versículos 22. La fiesta de Janucá comenzaba el 25 de Kisleu, es decir, nuestro diciembre. Era invierno en Jerusalén y esta fiesta, que no era una fiesta de las Levíticas, sino que fue instituida mucho tiempo después. Esta fiesta era llamada la fiesta de la rededicación del templo, la fiesta de Janucá, la fiesta de las luces. Por ocho días, a partir del 25 de Kisleu, diciembre, los judíos iluminaban toda Jerusalén, todo el templo y aún sus propias casas. La fiesta recordaba cuando los macabeos recuperaron el templo y encontraron que en un recipiente sólo había aceite para las lámparas para un solo día. Pero la historia dice que milagrosamente el aceite duró para la luz de las lámparas ocho días hasta que se pudo traer aceite fresco, nuevo y bueno desde Tekoa. Luego de ese milagro, los judíos decidieron año tras año recordar la gran intervención de Dios y la rededicación del templo. Hasta el día de hoy, los judíos en los días de diciembre hacen actos públicos encendiendo las nueve luces del candelero de Janucá, una central y más alta que se enciende la primera noche y a partir de la luz que da esa central comienzan a encender cada una de las demás desde la derecha, una por noche durante ocho noches. Bueno, mis amigos, yo me inclino a pensar que capítulos siete y ocho guardan una continuidad y corresponden a la fiesta de los tabernáculos que era allá por octubre y después yo creo que capítulos nueve y diez transcurre en Jerusalén en los días de la fiesta de Janucá en los días de diciembre. Yo entiendo que aquí hay una continuidad en lo que se relata y en las declaraciones del Señor en Juan capítulo diez. Por eso, cuando él dice yo soy la luz del mundo, creo que lo hace en un nuevo marco absolutamente adecuado como el otro. En el templo en Jerusalén en los días de diciembre cuando no solamente iluminaban el templo y la ciudad sino también en sus propias casas. El Señor proclama ser la luz del mundo. Él estaba anunciando que era el cumplimiento de las profecías mesiánicas pero en un sentido había que demostrarlo. Fue entonces que se detuvo ante ese hombre para darle luz a sus ojos físicos. Así leo entonces en capítulo nueve y versículo seis una vez que dijo eso yo soy la luz del mundo bueno, escupió en tierra salivó allí saliva limpia en la tierra se inclinó un poquito creo que lo levantó con sus dedos hizo un poquito de lodo con la saliva juntamente con un poquito de tierra que juntó entre sus dedos hizo un poquito de lodo untó con el lodo los ojos del ciego y lo mandó a lavarse los ojos en el estanque de Siloé. No se especifica si el barrito lo puso sobre sus párpados o sobre sus ojos mismos yo creo que dice que sobre sus ojos debe haberse sentido un tanto molesto este hombre y creo que ayudado por otros fue bastante rápido a lavarse sus ojos en el estanque de Siloé que entre paréntesis Juan nos dice que significa enviado fue entonces aquel hombre se lavó y regresó viendo algo magnífico había sucedido para comprobar que era la luz del mundo el señor en aquella mañana en Jerusalén le dio la luz a esos ojos que habían sido oscuros desde su nacimiento aquel hombre pudo por primera vez ver debe haber venido no solo viendo sino asombrado debe haber venido hasta gritando de alegría y comunicándole a todos que ahora veía el texto dice que regresó yo creo que él buscaba al que le había puesto lodo en los ojos pero bueno fue llevado de aquí para allá por los vecinos y vamos a seguir leyendo en un momento no sin antes compartirle unas palabras de Alfred Edershain aquel gran historiador judío él nos dice la saliva era considerada comúnmente como un remedio para las enfermedades de los ojos aunque como es natural no para curar la ceguera con esto hizo Barro que usó y añadió a ello la instrucción de ir a lavarse en el estanque de Siloé un término que literalmente significa enviado un simbolismo este del que fue enviado por el padre porque todo aquí es simbólico la cura y los medios la vista fue restaurada por medio de la tierra por medio de un barrito hecho con tierra y la saliva de aquel cuyo aliento había al principio inspirado vida desde la tierra y esto fue luego lavado en el estanque de Siloé de cuyas aguas habían sido sacadas las que fueron vertidas en la fiesta de los tabernáculos las cuales simbolizaban el derramamiento de la nueva vida del espíritu ahora mis amigos no cabe duda que volviendo el hombre había averiguado algo sobre Jesús porque él ahora sabía su nombre y venía regresando a buscarlo y a su vez iba contando lo que le había pasado cómo había sido curado y cómo ahora veía bueno como les leí aquí hay mucho simbolismo el señor podría haberlo curado con sólo decirlo o con poner su mano sobre la frente pero la boca del que dijo y fue creado en Génesis 1 utilizó la tierra como había al principio utilizado polvo para crear al ser humano una vez que hizo barrito y lo colocó sobre sus ojos lo envió al estanque de Siloé había dicho recién que era enviado del padre y que quería hacer las obras de aquel que le había enviado como dice Edder Shein ese era el estanque donde se buscaba agua para derramarla anunciando que el Mesías daría al Espíritu Santo y cuando regresa viendo proclama el gran milagro quiero decirle era una señal más el cumplimiento exacto de otras profecías mesiánicas usted puede leer allí en Isaías 35 versículos 5 y 6 cuando viniese el Mesías y viniese el reino la lengua del mudo cantaría los ojos del ciego verían el cojo saltaría y los leprosos serían limpiados todo había cumplido el señor había levantado el paralítico en el capítulo 5 allí en Jerusalén había librado a los endemoniados incluso levantado a los muertos en Galilea y ahora le había dado vista a los ojos de un hombre que había nacido ciego oh él me cuidará feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí si él cuida las aves cuidará también de mí bueno mis amigos se va terminando el tiempo por hoy y no nos queda casi espacio para considerar otro episodio más de aquella historia lo que sucedió aquel día bueno van a intervenir los vecinos lo van a llevar ante los fariseos las autoridades religiosas de Jerusalén se van a molestar mucho por la situación ellos ya venían muy molestos desde hacía tiempo de antemano tenían respuestas preparadas no querían reconocer que Jesús fuese el Cristo de modo que ellos van a perseguir a los vecinos a los padres y aún van a intimidar a esta misma persona que había sido ciego y ahora veía para que diese explicaciones de lo que había acontecido pero sólo procurarían desacreditar el milagro desaprobar la persona del Señor Jesús negar que Él fuese el Mesías intimidar meter miedo en la gente y finalmente van a expulsarlo de la congregación van a expulsarlo de la sinagoga bueno mis amigos los espero en el próximo programa el Señor dio un paso al costado viendo cómo reaccionaban todos el Señor también da un paso al costado observando cómo nosotros confiamos en Él y cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida sin embargo jamás nos abandona sobre el final del capítulo lo vamos a ver si Dios quiere en nuestro próximo programa Él buscaría a este muchacho se daría a conocer personalmente el muchacho le agradecería y le adoraría y en capítulo 10 en base a lo que hizo en base al buen trato y al buen cuidado de ese discípulo de esa oveja podríamos llamarle va a dar una serie de disertaciones una serie de grandes declaraciones doctrinales de su persona y de su obra el Señor jamás desamparó esta oveja de su redil los espero mañana para continuar la consideración del capítulo 9 del Evangelio de Juan el gran pastor de Israel había venido a buscar su oveja perdida y en medio de una serie de distintas reacciones entre la gente jamás iba a perder el rumbo gracias por escucharnos y apoyarnos con sus oraciones escríbanos a semillasalaire arroba misionweb punto net le esperamos en nuestro próximo programa según la buena gracia de Dios y ¡Gracias! Gracias por ver el video.